Hola ñay ¿Cómo estás haciendo facecam? Pues ya está abierto todo, ahorita te escoltamos Aguántalo Ya vamos a escoltarlo entre todos Yo aguanto tres Aguanto tres Ya me descuelgo y salgo corriendo De hecho él aguanta uno por sí solo ¡Córrele, córrele, córrele! Todavía no llegaba No, ya empiezan a tapar la puerta ahorita que lleguemos Ya, ¿sí? ¿Dónde están las puertas? Páganse en fila ¡Córrele derecho, córrele! ¡Córrele a la derecha, córrele a la derecha! ¡Córrele a la derecha! ¡Córrele a la derecha! ¡Se va a ir en la fila! ¡Mamys! ¡Córrele a la derecha! ¡No mamys! ¡What the fuck! ¡Nada! ¡Mamys! 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 ¡Hija de puta! Se puso, se puso, se puso, se puso wey, se puso wey, mira Uy, quieto perro, quieto perro Otra vez No mames, está bien que funcionó Esquiva el pájaro un puntito O yo lo paro con el pecho a ver Otra vez Otra vez No mames, me volvió a dar Pero ahí era su amigo No mames No mames No mames Córreme, córreme, córreme No mames No mames No mames No mames No mames No mames